¡Suscríbete al canal! Bueno, escúchame, Pame, nada, me encanta, estuve esperando muy ansioso, te cuento que es la primera vez que en mi cuaderno, yo soy, tengo tantas cosas anotadas, antes de empezar yo le pregunté a Pame qué es lo que más le preguntaban para sumar a mi lista, que ya era eterna, y me mandó otro montón de preguntas y de consultas que le hacen, así que bueno, espero poder, que podamos resolver por lo menos algunas cuestiones que tengan que ver con el derecho, y si no, somos más vivos. Sí, olvídate, hacemos una semana entera. Sí, obvio, me encanta, me encanta, porque mira, yo cuento todos los días esto en los desayunos y ya empezamos, pero yo siempre digo que en la facultad, los que estudiamos una carrera en la facultad y los que no, que son amateurs, no nos enseñan o nos enfocamos, los amateurs se enfocan en cómo manejar Illustrator, Photoshop, Corel, los programas. Los que en la facultad nos enseñan cómo hacer un proceso creativo, un montón de cosas de historia, un montón de cosas que tienen que ver con lo práctico y técnico de la materia. Pero nadie nos enseña estas cosas, que son, por ejemplo, cómo resolver un tema legal, porque esto lo vas a aprender en lo cotidiano, cómo vendernos, un montón de cosas, pero esto de lo legal, brisa por lo que está. Sí, tal cual, y te digo más, vos sabés que con las universidades con las cuales, bueno, yo dicto cursos y charlas y demás, todas las que tienen diseño es un tema recurrente, es decir, existe la necesidad de que esto se plantee, no te digo de comienzo en la carrera, en todas las de diseño, sino promediando el último año. Porque existen muchísimas veces que, o sea, muchos emprendimientos arrancan en el último año de la carrera y son buenísimos y no saben cómo elegir una marca. O sea, cómo elegirla desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, desde el punto de vista del diseño lo tienen súper claro, pero digo, desde lo legal no. Vos decís, quizás se monta todo un proyecto buenísimo sobre un hombre que va a fracasar o que va a tener problemas legales. Entonces vos decís, existe una necesidad que desde este lado también la vemos y la planteamos, es decir, nos ahorraríamos un montón de dólares de cabeza. Sí, y mira, me pasó justamente con un cliente en el que estoy laburando ahora, en este momento. Venimos hace un mes, medio dando vueltas, ellos eligieron un nombre, es un negocio de sushi, de San Isidro, que llegan a ser sushi premium y que sea. Eligieron un nombre hermoso, armamos el logo todo y cuando íbamos a empezar a hacer el desarrollo de la marca, yo les dije, ¿ustedes averiguaron, registraron la marca, averiguaron si está patentada o no? Le digo, antes de empezar a hacer nada, averigüen eso porque si no vamos a laburar al pedo, y yo se los tengo que laburar, encima no es que no les voy a regalar. Bueno, obviamente estaba registrada la marca, tuvimos que volantear, cambiar la marca, digamos, el nombre totalmente diferente y bueno, estamos laburando sobre ese nombre, pero eso... Sí, aparte vos imaginate si vos en ese momento no se los hubieses planteado y había toda una inversión publicitaria de packaging, de cartelería, del local y todo. Es un montón de dinero que se pierde, porque si vos después tenés un reclamo o algún tipo de oposición o un reclamo por cese de uso, en términos de lo que son las marcas, tenés que bajarlo en criollo. Bueno, sí, o sea, y es un problema, o sea, y esas creo que son herramientas válidas que se tendrían que dar, por lo menos en el último año de la carrera, como para que puedan emprender, o sea, algún... Hasta te digo más, quizás en formato de taller, ¿viste? O sea, como para que tenga más una vuelta. Sí, esto, la parte contable también y administrativa de un emprendimiento, si trabajas de manera freelance, digamos, esas son cosas que fallan. Hay universidades que capaz tienen talleres no siempre, uno al año, no sé, bueno. Pero, insisto, si no lo vemos en la facultad, podemos aprenderlo de manera independiente, como corresponde. Sí, a los golpes. La siguen, o contratan, obviamente, no aprender, digamos, a ver qué es lo que tenemos que hacer para que después un profesional como vos pueda llevar a cabo todo el proceso. Así que les recomiendo que la sigan a pame, arroba, derecho de la moda, ¿no? Sí, derecho de la moda. O sea, vos sabés que yo siempre subo contenido ahí, o sea, que sirva para estas cuestiones. O sea, más allá de noticias y demás, o sea, que pueden ser interesantes desde, bueno, desde la experiencia de otro, para que no me pase, o para ver qué es lo que alguien hizo bien, y poder inspirarme. También subimos noticias de este estilo, o sea, cómo registrar una marca, se puede registrar un diseño, cómo se hace, claro. Todo está acá, todo anotado, porque me pasa a mí siempre. Todo está ahí. De hecho, si querés para arrancar, te hago, mira, el otro día, la semana pasada, un amigo me dice, Eva, vos sabés, ¿cómo puedo hacer? Porque me planteó esta situación, ¿no? Que seguramente es algo que le debe pasar a todo el mundo. Me dice, bueno, él tiene una empresa y es una empresa de plástico, no sé bien qué es. Es el mejor amigo de mi hermana de toda la vida y nunca sé exactamente qué es lo que hace, pero bueno. Lo conozco desde que tenemos, él tiene dos años. Bueno, y me planteó, me dice, nosotros creamos un kit, armamos toda una caja, un packaging, todo con lo que hacen ellos. Un kit, ¿cómo es que se llama? Yo me lo anoté acá para acordarme. Bueno, yo no lo anoté. Anoté tantas cosas y se me pierde. Pero bueno, era un kit sanitario, ahí está, un kit sanitario, donde tenían alcohol en gel, barbijo, cosas que fabrican. Ah, máscaras de esas que ellos fabrican, máscaras protectoras, bueno. Tenía un montón de cosas. Un diseñador les hizo el diseño del pack, caching y qué sé yo, les empezó a armar todo lo que era la comunicación. Eso ellos lo iban a presentar, no me acuerdo dónde, no funcionó la presentación. Y a los pocos días ven que el diseñador largó eso mismo en otro lugar. Entonces me decía, ¿cómo le reclamo si no hicimos nada? ¿Qué me conviene hacerle una declaración de, como se llama, de confidencialidad? ¿Cómo tengo que hacer eso? Y es lo que nos pasa a muchos, que vemos que laburamos para otros clientes, desde lo profesional, y a veces nos roban los diseños a nosotros, digamos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se protegen? Mira, yo lo que siempre, o sea, todas las industrias de diseño en general, tanto moda como diseñadores gráficos y demás, son industrias que se manejan, te diría, desde el punto de vista de la confianza. ¿Por qué? Porque vos llamás al diseñador, el diseñador de buena onda, obviamente te pasa sus honorarios, pero digo, de buena onda, te empieza a pasar diseño, te empieza a trabajar, y no son industrias que tengan tipo el ABC de un contrato. Y yo siempre digo, ¿el ABC de un contrato por qué? Porque uno se imagina un contrato, y se imagina, o una película, o un mega documento legal, que es tipo un bodoque, y muchas veces... Filmando con este escribano. Con sangre. Claro, tal cual. Y muchas veces no es necesario eso. Como para empezar a cambiar, ¿no? Lo que tiene que ver con el ámbito del diseño en general. A ver, va a llevar muchísimo tiempo erradicar esta costumbre de la informalidad, pero digo, es de buena práctica decir, ok, yo te contrato a vos, Seba, y te digo, necesito que me hagas el diseño de esto. Está bueno que vos, quizás en un documento, me digas, chépame, aprobame en el mail, las condiciones que hablamos por teléfono. ¿Sí? Yo te voy a pasar 20 diseños, los diseños que los voy a pasar de esta manera, vos me vas a pagar X cantidad de dinero, me lo vas a pagar a esta cuenta, o me lo vas a pagar en efectivo, bajo las condiciones que hayan pactado. Pero de esta manera, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo ya tengo un principio de prueba, que entre nosotros dos no hubo una cuestión de buena onda, ¿sí? Sino que hubo una relación de trabajo, ¿sí? O sea, yo te contraté. Ahí es el primer punto. Después, yo siempre lo que aconsejo en temas de diseño, y más hoy, porque realmente, o sea, la Dirección Nacional de Derecho de Autor viene haciendo un trabajo bárbaro hace ya varios años, y hoy está todo informatizado. Entonces, si vos tenés quit, clave fiscal, podés ingresar a la página a través del portal Argentina, podés buscar lo que tiene que ver con servicios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y depositar y proteger todos esos diseños, antes de mandárselos al cliente. ¿Lo podés hacer online? Lo podés hacer online, sí. Lo iniciás el trámite online, tiene una tasa súper baja, súper, súper baja, baja en el sentido de que no llega a los 300 pesos, ¿sí? O sea, es muy baja. Que hasta mismo... Claro, y de antemano se lo podés cargar al presupuesto, ¿entendés? O sea, le cargas 300 mangos más para esto, y vos ya tenés la posibilidad de protegerlo. Y una vez que lo protegiste, mandás el proyecto, ¿sí? O sea, lo mandás como generalmente te manejás, pero ya haciéndole saber que esta es tu forma de trabajo en el documento anterior. Entonces ahí es el primer ojo, decir, ojo con Seba, pues mirá cómo te marca el ámbito de decir, no, viste, no hacerse los cancheros, hablando mal y pronto. ¿Me repetís la página? ¿Cuál es la página? La página es argentina.gov.ar, ahí tienen que ir a buscar la Dirección Nacional de Derechos de Autor, vas a tener que primero vincular lo que tiene que ver con los trámites a distancia a la dirección, viste que, bueno, eso lo ingresás por el CUIT y demás, y una vez que lo vinculaste podés ingresar. El trámite es muy sencillo, es muy sencillo, es online, y después tenés la posibilidad, o sea, tenés que finalizarlo mandando una copia de los diseños, que ahí sí tiene que ser en formato o papel, o en un pendrive, o en un CD, en lo que quieras. Ah, pero tenés que mandar, sí o sí. Lo tenés que mandar sí o sí, pero lo podés mandar por correo, con lo cual sigue siendo súper cómodo, ¿me entendés? No, no, yo seguro. Pero por lo menos esto para laburos grandes, para empresas grandes que capaz corres más riesgo. Bueno, sé, uno a veces tiene ese instinto, ¿no? De ver con quién y quién no. Pero esto, ¿ya lo deja registrado el diseño o es una protección? Claro, eso es un principio de prueba de autoría tuya, ¿sí? O sea, si por ejemplo, hoy vos haces eso y mañana me lo mandás, y yo pasado lo saco como un diseño propio, vos vas a tener forma de reclamarme a mí. No obstante esto, o sea, y sin aburrirlos con términos legales, existe una cuestión de principio de prueba de autoría en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y derecho de autor. Entonces, si vos de buena fe lo enviaste, ¿sí? Y tenés alguna forma de documentar ese envío, que hoy la mayoría lo tenemos. Por mail, sí, obvio. Siempre es por mail eso. Mail, WhatsApp. Tal cual, o sea, vos tenés ahí una fecha. Entonces, eso también hace la prueba. El problema es que existe, te diría, una falsa creencia instaurada de que si te copian un diseño no se puede hacer nada. Claro. ¿Sí? O sea, y yo lo he escuchado mil veces en un montón de ámbitos diferentes. Entonces, vos decís, bueno, con esto tenemos que empezar a cambiar de vuelta. O sea, la forma en que encaramos estas cuestiones de diseño y saber que sí se puede reclamar, que dependiendo de la envergadura del cliente o del proyecto o del trabajo que les haya llevado, será cuál es el camino que se va a tomar. Pero siempre hay forma de reclamo. Esto es mentira de que... Hay dos cuestiones, digamos. Una es la preventiva, que sería esto. Talmente. Contando, digamos, de proteger nuestros diseños para que si nos lo llegan a chorear, hablando en crío yo, a robar para los de afuera que no tienen mucha gente afuera, que tener una protección y un respaldo. Decir, mira, esto estaba registrado de antes para este cliente o lo que fuera. Además, como dijo Pame, el acuerdo, digamos, un contrato, que no es un contrato, sino es un acuerdo que se puede mandar por mail. Yo lo que armo, por ejemplo, es en el presupuesto. Yo en el presupuesto pongo qué hago, qué incluye el presupuesto, todo lo que va a incluir, los plazos, qué no va a incluir el presupuesto, de qué manera se paga, en qué fechas, en qué condiciones y todo. Para mí eso es, digamos, lo mando por mail cuando me lo aprueban. Eso está bien. Está perfecto. Está perfecto. Pasa que no la mayoría lo hacen. Por eso yo siempre lo respondiendo. Hay gente que manda el precio, che, te sale tanto, así por un mensaje de WhatsApp. Totalmente. Yo siempre recomiendo esto, mandar y todos los pasos, lo que incluye y lo que no incluye también. Por ejemplo, no incluye el servicio de fotografía, fotografía, no incluye impresión, en el caso de diseño gráfico. Pero está buenísimo esto que decís, Pamela. Entonces, como decíamos, resumiendo, prevención con el contrato. Preventivamente, siempre mandar por escrito qué es lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a entregar, cuánto me tienen que pagar y cómo me lo van a pagar. En la modalidad y en el tiempo en que me lo tienen que pagar. Eso es fundamental. Si el trabajo lo amerita, o sea, si el proyecto lo amerita, tenemos esta herramienta de depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Sí? Y si necesitamos tener más información con anterioridad, empezar a trabajar en el proyecto, también existen lo que son convenios de confidencialidad. ¿Sí? Entonces, eso también se puede, generalmente los abogados lo que hacemos es preparar, en base a la industria y en base al emprendedor o a la empresa, te diría un contrato marco que se puede utilizar en las reuniones y demás, porque también muchas veces parte del proceso creativo no queda plasmado en el documento final o en la propuesta final. También hay mucho de ida y vuelta a través de, no sé, una llamada por teléfono, intercambios de WhatsApp, ahí hay un montón también de esto. Que eso también muchas veces se lo quedan sin haber pagado. ¿Entendés? Bueno, otra cosa fundamental es pedir siempre, siempre, siempre un adelanto. 50%. Totalmente. Yo no abro la compu sin ese adelanto y se los digo siempre. Es más, a los amigos y a la familia más que a nadie. Son los primeros que te cagan de... Perdón la palabra, pero bueno. Acá Pado nos dice metodología de trabajo mando yo junto con el presupuesto donde detallo estas cosas. Claro, bueno. Es una cosa de, por lo menos, dejar plantear esto. Y después, ahora, cuando suponete que no pasó esto, no hicimos todo esto y nos roban un diseño o vemos que, bueno, o pasa esto, digamos que usan un diseño nuestro, ahí ya es conveniente obviamente contratar a un profesional para llevar adelante todo un proceso que es un poco más complicado. No es que alguien desde la casa lo pueda hacer, ¿no? No, totalmente. Lo que generalmente se hace en ese caso como primera medida es mandar una carta documento. O sea, la carta documento lo que va a hacer es plantear toda esta situación, ¿no? Y reclamar por... Dentro de lo que... En Argentina, nosotros, a diferencia de lo que pasa en muchos países, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos o en países anglosajones, nosotros tenemos dos tipos de derechos que protege la autoría. Lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales, o sea, el dinero que me tendrían que haber pagado por esto, y lo que tiene que ver con los derechos morales, el hecho del reconocimiento de que vos sos el autor de ese diseño y de ese proyecto. Entonces, dependiendo de la reunión que yo tenga con el diseñador, con el cliente y demás, vamos a ver qué es lo que reclamamos. Siempre se reclama a los dos, ¿sí? Pero muchas veces, hasta te digo por una buena estrategia, capaz que al diseñador le conviene, o sea, o le sirve más en lugar de quizás perseguir el cobro del dinero, el reconocimiento público que lo relacione esa marca, ¿sí? O que lo relacione esa empresa. Entonces, no hay una fórmula matemática que yo te diga, mira, vamos a reclamar esto. Dentro de cada caso vemos qué es lo que más le conviene y también cuáles son los medios que tiene, ¿no? O sea, porque como todo reclamo y después, si eventualmente en la fase extrajudicial no tenemos éxito, vamos a tener que ir a un juicio que tiene un costo que generalmente es, o sea, son costosos. Entonces, bueno, dependiendo de cada proyecto y de cada situación, te diría cómo vamos armando, cuál es el reclamo y qué es lo que conviene hacer. Exacto, bueno, por eso desde hoy en adelante no tienen excusas. Sí o sí hay que tener en cuenta que es algo simple de hacer, no es algo que nos cueste dinero ni sea que nos haga perder mucho tiempo, así que está buenísimo tenerlo presente. Acá Nicole dice, sos mi ejemplo a seguir, famé, por fa, podés contar un poco de fashion love. Bueno, y antes de arrancar esto te quiero preguntar porque capaz está muy relacionado con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos, porque también a mí siempre me dijeron, no sé si es real o no, o si hoy cambió, viste que te dicen, por ejemplo, vos podés patentar algo y el otro capaz lo hace con algo cambiado y ya es un diseño nuevo y estás como que te cagaron. claro. ¿Qué pasa con la ropa, con las marcas? Yo vi un logo que, bueno, puede ser casualidad, pero también es una A con la E y arriba pues de asociación de diseño, una cosa así. Y en ropa debe pasar también que... Sí, totalmente. Pasa en todo, vos sabés que dentro de lo que es la propiedad intelectual, dependiendo de lo que tengamos que proteger, hay un montón de institutos, o sea, de los cuales nosotros nos podemos valer para decir, ok, yo tengo que proteger esto, entonces voy por este camino, ¿sí? Por ejemplo, sí, o sea, nosotros tenemos que proteger el nombre y tenemos que proteger un logo, vamos a ir por el lado de la marca, pero no necesariamente solamente de la marca, porque también podemos tener una cuestión de derecho de autor en cuanto a lo que es el diseño del logo en sí mismo. Y como estrategia de propiedad intelectual, nosotros los abogados que nos especializamos en propiedad intelectual, vamos construyendo y vemos, ¿y qué tenemos? Tenemos las marcas, tenemos los derechos de autor, tenemos los modelos y diseños industriales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, cada uno tiene una particularidad, cada uno tiene una exigencia en cuanto a qué es lo que vos tenés que cumplir, qué requisitos tenés que cumplir para que la ley te dé esta protección y también apuntan a proteger algo distinto. Entonces, como primera medida te diría que no hay una forma única de proteger las cosas, ¿sí? Uno siempre tiene que tener una estrategia de propiedad intelectual y ver cuál es el camino que mejor y armar como un rompecabezas, ¿sí? Hay institutos que uno puede superponer y das más protección, otros que no, otros que lo tenemos que hacer antes y otros después, eso lo vamos viendo. Pero en principio al hecho de estas afirmaciones que andan dando vuelta, no es así, o sea, no es que si vos le cambiás una cosita ya lo pueden usar, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que van de la mano con esto. Primero lo que tiene que ver con la autoría, ¿sí? Por ejemplo, en moda siempre los abogados nos gusta discutir e ir viendo si esto se puede, si esto no. Y papá es abogado así que lo tengo muy en claro. Ah, perfecto. Entonces ya lo padeciste en carne propia. Yo tengo a mi hijo que hay veces que me dice mamá voy a subir al canal de YouTube tal cosa. No podés por esto, por esto, por otro. Mira como diciendo te odio. Lo entiendo. Es así, vas a tener el mismo drama tuyo. Pero bueno, lo que vamos haciendo es esto, o sea, es viendo dependiendo del proyecto qué es lo que tenemos que proteger, qué es lo que se puede defender, no necesariamente esto es una afirmación cierta, te diría que en el 99% de los casos no es así, y por ejemplo lo que te decía, en moda, nosotros vemos que existen un montón de factores que juegan y que hacen que esta afirmación se caiga, ¿entendés? Por ejemplo, el hecho de que vos lo hayas dado a conocer públicamente, ese diseño, el hecho de la fecha, la difusión que haya tenido, juegan las cuestiones de derecho de autora, y entonces, en principio te diría que la mayoría de las veces siempre se puede reclamar, obviamente hay que ver cada caso en particular y evaluar bien si efectivamente podemos hacer algo o no y hasta cuál es el alcance de lo que realmente conviene hacer, ¿no? en materia de reclamo, pero no es así, o sea, de que si le cambian algo, no. Qué bueno. Sí, no, y menos en redes donde vos tenés capaz que una cantidad, por ejemplo, lo que pasa en Instagram, ¿no? En los logos y en los diseños que uno sube y que uno cuelga, vos tenés determinada cantidad de seguidores y esa persona que se inspiró en tu vein y en el de arriba probablemente es un seguidor tuyo y probablemente haya sido con posterior entonces digo, uno va armando, ¿viste? ese caminito y llegás que en realidad hay una cuestión de competencia, hasta te diría de competencia desleal o de aprovechamiento del esfuerzo ajeno que se cae y que por más que le hayas cambiado una cosita, hay una intencionalidad y ahí vamos los abogados. Bueno, por eso está bueno conocerte a vos, Fame, que la gente te conozca y te siga para tenerte a mano para este tipo de cuestiones. Dijiste algo recién que era una de las preguntas que tenía, porque no solamente se registran o se patentan los logos o los diseños en particular, creo que a mí me pasó una vez, yo registré hace muchos años antes que estuviera pedido ya y todo eso, había registrado, o sea, ¿cómo era que se llamaba? Patente de diseño industrial, creo que se llama, que era una revista con imán. Entonces, era como si fuese un pedido ya, pero antiguo, había publicidad desde los deliveries de la zona y en vez de tener muchos imanes en la heladera, tenían la revistita con el imán y lo pegaban, yo solo tengo patentado. Y la persona que me asesoró en ese momento me dijo que tenía que registrar la marca y además patentar la idea para que no me la producen, digamos, por hoy. ¿qué tipo de patentes hay o de registros? Mirá, acá en Argentina nosotros podemos utilizar lo que tiene que ver con marcas, ¿sí? Para proteger los nombres, los diseños de los logos, la combinación de colores, la combinación de letras y números, las frases publicitarias, ¿sí? Todo eso se protege a través de lo que tiene que ver con el sistema de marcas. Después tenemos lo que tiene que ver con derechos de autor cuando vos querés proteger una obra que es, o sea, de creación tuya, que es original, la ley te exige que sea original y que además vos tengas, o sea, hayas puesto una impronta, ¿sí? En esta obra, que realmente, o sea, vos la hayas realizado, que no sea algo... ¿A qué refieres con obra? ¿Qué sería? Obra en general, ¿sí? ¿Obra, por ejemplo? No, obra es canción, obra es un libro, obra es un diseño de diseño gráfico, obra también... Una revista, una... Totalmente. Obra también es un diseño de indumentaria, en la medida en que tenga esto, originalidad. O sea, lo que te pide la ley es que sea original. Obviamente, si yo voy a intentar proteger a través de derecho de autor, no sé, una remera blanca de mangas cortas, la ley me va a decir, ojo, acá no hay originalidad, ¿sí? Pero, si vos cumplís con el requisito de originalidad, podés tener protección a través de esto, ¿sí? Después vos tenés lo que son las patentes de invención, que las patentes serían como el máximo de protección y el máximo de exigencias, ¿sí? Porque vos acá, entre un montón de otros requisitos, lo que te exige principalmente la ley es que exista una novedad absoluta, te diría, a nivel mundial, hoy todos estamos de acuerdo, porque con las redes sociales, con Google, es muy fácil llegar a cualquier lado y tomarlo, ya no existen más esos viajes de me voy para traer diseños, porque hoy ni te moves de tu casa, o sea, y los diseños los tenés ahí, y bueno, eso también la ley lo ve y dice, ojo, porque lo que te voy a exigir es esto, ¿sí? Después vos tenés lo que vos comentabas, los modelos y diseños industriales, que esto lo que protegen son las formas, ese carácter ornamental, es el diseño que vos le des a algo, pero en el sentido de también, o sea, obviamente, siempre partiendo desde la originalidad, ¿sí? Siempre, esa es una premisa que varía en más o en menos dependiendo del instituto, pero en todas va a tener que existir la originalidad, ¿no? Y vas a proteger lo que tiene que ver con creaciones bidimensionales, por ejemplo, no sé, un estampado, o tridimensionales, esto que compartías vos, o sea, la revista, para pegar, esto es un modelo industrial, ¿sí? Lo que vos protegiste. Y lo que tiene de bueno es que dentro de lo que son estos distintos institutos, que te diría que son los principales, junto con lo que tiene que ver con información confidencial, que bueno, ahí podemos estar, no sé, cuatro desayunos hablando de eso, es como lo que te decía, Mar, manda un rompecabezas, ¿sí? Y entonces nosotros los abogados decimos, ok, como bien te asesoraran a vos, tenés que registrar la marca, pero también tenés que hacer el modelo, ¿sí? Entonces a esto me refería con el rompecabezas de ir sumando protección y de ir viendo cómo, o sea, cómo le damos la máxima protección posible. De hecho me sirvió eso a mí, porque yo había sacado la revista, había empezado en la zona de Puerto Madero, por la zona nacional, y una persona que tenía una revista ya instalada, tenía una revista barrial instalada en Puerto Madero, me copió la idea y yo fui a verla, o sea, llamé, fui a verla, le dije, mira, esta es, y le mostré la patente y tuvo que ver, me ofreció plata, le dije que no porque la quería hacer yo, al final hubiera agarrado la plata porque nunca la hice en la revista. Pero bueno, nada, me sirvió y gracias a eso pude cuidar el diseño mío y reclamar. Totalmente, totalmente. Tiene una pregunta buenísima, no sé, ah, perdón, terminar esto. No, lo que te iba a decir es que en esto también lo que tiene, bueno, lo que vos decías de me ofreció dinero y demás, eso es lo que también tienen los derechos de propiedad intelectual en general, ¿no? La posibilidad de que uno los explote de forma personal o de licenciarlos y permitirle al otro que a cambio de dinero los explote por vos, ¿entendés? Entonces, bueno, son fuentes de ingreso ya sea de forma directa o a través del sistema de licencia. O sea, de contratos, es decir, yo te lo voy a dar para que vos lo uses en este sentido y vos me vas a tener que pagar X cantidad de dinero. Eso está bueno también para que lo tengan en cuenta, ¿viste? Es buenísimo eso, Pame, la verdad que creo que es una charla que a mucha gente le va a cambiar la perspectiva y la forma de las cosas. Hola, Mateo, que ahí entró un amigo. Bueno, te quería preguntar, no, te quería preguntar, acá, hice una pregunta que dice, hola, Pame, respecto al patentamiento, esa está buenísima esa pregunta, respecto al patentamiento que nos estás contando, ¿es algo que puede realizar uno o se debe gestionar con algún profesional del tema? Mirá, yo te diría que, a ver, siempre uno, si se da mania, puede ver las directivas, por ejemplo, de la oficina de patentes, de la oficina de modelos y diseños industriales, las directivas de derecho a autor, investigar un poquitito cómo se hace cada trámite y no son trámites que a vos te exijan sí o sí la intervención de un profesional. En la práctica, te diría que en el 99% de los casos es necesario, no porque la ley lo exija, sino porque uno no tiene ni tiempo, ni tiene, o sea, ni tiempo para ocuparse e ir y venir 80 veces a la oficina de que se trate para preguntar, che, mirá, ahora lo hice bien, esto está bien, esto está mal, cómo lo adapto, y además tampoco muchas veces tenés tiempo para ponerte a leer todo, ¿sí? Y muchas veces, basándonos en esto que te comentaba, de la estrategia de propiedad intelectual, capaz que hacemos algo por desconocimiento y nos estamos perdiendo de protegerlo de forma adicional o hasta de forma correcta. Con lo cual, yo siempre te diría, te aconsejaría que siempre contrates un profesional porque por lo menos te va a dar una visión más amplia del tema y vas a tener la seguridad de que no falla, ¿sí? Y más si vas a lograr para un cliente, que un cliente capaz no tiene en voz, no está haciendo lo que no sabés. Hay una cosa que también es importante, no sé cómo funciona ahora, yo hace varios años que no me toca registrar una marca, las veces que lo hice lo hice a través de un profesional, pero me acuerdo que en su momento era un trámite mucho más largo, creo que ahora es más corto, en ese momento duraba un año y medio, dos, no sé cómo es ahora, hasta el proceso final, pero en el medio había una etapa, un momento en el cual había otras marcas que apelaban. Por ejemplo, me pasó cuando registré en la revista que se llamaba Magnetic Magazine y era mag, de revista, Magnetic Magazine, y todas las marcas que tenían que ver con Mag me empezaron con apelar. Yo no hubiese claro, te presentan oposiciones. Claro, eso, te presentan oposiciones y el abogado que me lo estaba llevando obviamente respondió, la marca hacía de adelante, perfecto, si lo hubiera hecho yo, no lo hubiese hecho nunca, porque también hay un tema de lenguaje legal que hay que manejar, ¿no? ¿Eso es así ahora también? Sí, además ahí, tanto lo que tienen que ver con vistas administrativas que te pueda correr la oficina de marcas porque tenés que ajustar algo, hablando específicamente de lo que son marcas, ¿no? Que te pueda correr la oficina de marcas y decir, bueno, mira, hay que ajustar esto, me tenés que aclarar esto, tenés que limitar el alcance de protección en este sentido, o lo que fuere, como para el caso de defender oposiciones que vos hayas recibido, ahí sí te exigen que intervenga un agente de propiedad industrial matriculado o un abogado, ¿sí? Con lo cual, ahí sí o sí necesitas de un profesional y hoy te diría que es aún más necesario porque el sistema de oposiciones cambió totalmente, o sea, y no es más como era antes y hoy tenés, te diría, como una especie de juicio abreviado dentro del INPI, ¿sí? O sea, en el caso de que haya oposiciones porque alguien puede presentar una oposición, después esa oposición hay que ratificar, hay que ratificarla, o sea, el oponente, se da traslado a la otra parte, la otra parte tiene que contestar, con lo cual, ahí sí o sí haces agua, más allá de que ahí ya la ley te lo exige, ¿viste? Por eso siempre sí, yo recomiendo siempre, si es para un cliente, si es para uno mismo, de última, bueno, si te bancás, que te vaya mal, es un tema, una responsabilidad de uno, pero cuando tenés un cliente por medio, querer uno ponerse a hacer todo para ganar unos mangos más, me parece que no es recomendable porque si no la tenés clara, te puede ir mal y quedar mal vos encima. Mirá, acá Rodri nos pregunta, ah, perdón. No, y además que te voy a decir una cosa, Seba, el problema también tiene que ver con esto, que por ejemplo, en las marcas, si uno se equivoca, vos perdés 2.210 pesos, que es el timbrado actual, bueno, lo volvés a presentar y ya, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con modelos y diseños industriales y patentes de invención, no es tan sencillo, ¿sí? Porque si vos divulgaste en el medio, perdiste la novedad absoluta que te pide la ley, entonces ahí tenés un ojo, porque si lo quisiste hacer vos de forma directa y tenés un competidor pillo que te está mirando de cerca, probablemente después pueda pedir la nulidad de eso que vos intentes volver a presentar. Claro, siempre hay que estar más que uno y es más astuto y hay que estar muy atentos. Totalmente, por eso te digo, entonces hay que tener cuidado porque en las marcas, uno, esto de prueba y error, bueno, lo puede hacer si es para uno y va a perder dinero y tiempo, pero el problema es que hay en algunos, en algunas protecciones específicas que además perdés la posibilidad de registrarlo o de defenderlo, entonces ahí es más grave todavía. Claro. Antes de leerte la pregunta de Rodri que también está buena, ¿es muy caro un servicio de, no en números porque creo que debe haber, no sé si cada uno tiene un precio ahí o algo tipo dado por el colegio de abogados, pero ¿es caro el servicio de un abogado para...? No, no, la verdad que, o sea, si uno piensa en todo el tiempo que pierde y después en todas estas cuestiones, porque vos tenés el primer, el primer gran error es que muchas veces las búsquedas de antecedentes en marcas no se hacen de forma correcta. Entonces, tal cual, o sea, y muchas veces pasa eso, que te dicen, no, yo entré a la página del INPI y no estaba registrada, y capaz que yo me meto en redes sociales y hay 80. Yo le digo, bueno, a ver, o sea, y a ver, hay un montón de cuestiones que también juegan en ese momento y que hacen que quizás vos puedas llegar a tener algún tipo de ida y vuelta por una marca que hasta no está registrada en nuestro país, ¿sí? O al revés, o está en las redes, perdón, o no está en las redes sociales y sí está registrada, como pasó esto con mi cliente que te decía del sushi, que no había esa marca, bueno, no importa, no estaba esa marca en redes sociales y cuando la fueron a registrar sí estaba registrada una empresa de afuera que la registró en nivel global. Claro, es un problemón. Entonces vos tenés primero la búsqueda, ¿sí? O sea, que tiene que estar bien hecha. Después la presentación, que ahí sí no hay mucha ciencia, porque el formulario es muy sencillo. Quizás hoy hay un poquitito más de complejidad porque vos cuando elegís la clase ahora te exigen que además limites para qué productos o servicios dentro de la clase. Entonces, bueno, tenés que saber cuál es elegir, ¿sí? Pero ponele que le pones mucha dedicación y llegás al tema. Y sale bien, sí. Tal cual. Pero después tenés el tema de lo que tiene que ver con las oposiciones, que ahí sí o sí necesitas un abogado, que lo conversábamos antes. Y además también, que es un punto que te diría trascendental, que tiene que ver con la custodia posterior de esa marca. Porque yo desafío a todos los que estamos en este vivo y a todos los que no están y que hayan registrado y que hayan registrado sus marcas de forma directa, cuántos de todos ellos leen y revisan en los boletines de marcas que se publican por lo menos cuatro veces al mes que no haya marcas similares. Ninguno, Seba. O sea, ninguno. O sea, entonces, si vos no tenés una persona que durante los diez años de vigencia de la marca te la controle, o sea, controle que no haya un tercero que esté intentando hacer esto, o sea, copiar más o menos alguna cuestión de diseño o utilizar un nombre similar, en principio no se puede porque la ley nos dice que no se puede, pero bueno, Siempre, sí. Pero aparte, Pame, yo creo que es una inversión y me parece una inversión buena porque pasa esto, vos capaz no lo hiciste, te mandás y después viene otro que sí invierte plata en eso y te puede cagar hablando en criollo el negocio porque después te exige que vos, que fuiste el de la idea, el original, no lo hagas más porque es propiedad de esa persona y tenés que bajar todo porque justamente esa persona hizo lo que hay que hacer aunque lo haya hecho después y aunque te haya copiado, ¿no? Creo que... Sí, o mismo quizás ponele que no sé, que tengas la posibilidad por los antecedentes y por el uso y porque hiciste publicidad y porque tenés forma de probarlo, ponele que tengas la posibilidad en definitiva de defenderlo, lo vas a tener que defender en el marco de un juicio, que un juicio por esto es cinco veces más caro que un registro, así te lo digo, a ojo. Entonces, vos decís, bueno, la realidad es que también no hay tantos juicios de marca, entonces muchas veces te dicen, bueno, pero ¿cuáles son las posibilidades efectivamente de llegar a un juicio? Bueno, no importa, si hay una en un millón y justo te tocó, vas a gastar muchísima más plata. Eso, olvídate. Esto lo podemos poner, me parece, es un buen punto a poner en el presupuesto. Obviamente, dependiendo de los trabajos y los clientes, hay proyectos que son de mayor envergadura, que van a tener mucha mayor inversión y van a ser más expuestos, y hay trabajos que pasan para un emprendedor que vende ropa o lo que fuera solamente en redes sociales. Obviamente, uno tiene que tenerlo en cuenta, pero está bueno proponerlo al cliente, decir, mira, yo te recomiendo que hagamos el registro de la marca o de la patente, de lo que fuera que hagas o, digamos, el registro correspondiente para proteger tu marca. Obviamente, cargo a cargo del cliente, pero proponérselo para que lo tenga en cuenta a nivel de... Sí, totalmente. Sí, es súper de buena práctica, es súper de buena práctica. Y también tener la posibilidad de recurrir a alguien para que alguien esté controlando que efectivamente las cosas se están haciendo bien, ¿no? O sea, porque ahí, te digo, es mucho dinero y mucho tiempo que se pierde. Vos vas a ser como nuestro angelito de la guarda, me parece. Claro. Voy a ir sobrevolando ahí. La pregunta de Rodrigo Cruz de G, dice, justo un cliente tiene que registrar una marca que le diseñé. ¿Qué cosas le tendría que enviar? No, ¿qué cosas? Ay, no le voy a parar. ¿Qué cosas? Le tendría que enviar para que pueda registrarla. Para que pueda registrarla, ya tiene un abogado que lo asesora. Claro. Bueno, mirá. No, a ver. Primero el abogado tendría que ser especialista, no sé si no lo es o si lo es, pero tendría que ser especialista en propiedad intelectual para pedirte, Rodrigo, que vos le mandes el logo tal cual lo exige la oficina de marcas. ¿Sí? Vos lo que le tendrías que mandar es básicamente el logo en formato JPG. ¿Sí? O sea, si vos estás, o sea, vos desarrollaste el diseño, como nos decís, es no más que eso. O sea, tu trabajo, te digo, el logo no te pide unas ciertas dimensiones, unos formatos, o ya no. No, sí, en realidad vos, o sea, o lo podés registrar en lo que tiene que ver 6x6, ¿sí? Que es el 6 centímetros por 6 centímetros, que es el formato estándar que tiene la aplicación, o sea, perdón, la solicitud de marca. Pero vos siempre, o sea, hay muchas veces que existen logos que necesitan un tamaño extra para dimensionar bien y para que se aprecen bien algunos detalles. Los detalles. Entonces vos... No sé qué pasó. Perdón. Lo podés hacer más grande y... No, no, no. No sé, me entró una llamada, no sé qué pasó. Me pasó así. Lo podés hacer más grande sin ningún problema y en ese caso tenés que pagar una tasa adicional, ¿sí? Claro. O sea, ahí sí o sí vas a tener que pagar una tasa adicional. O sea, para tener más espacio. Obvio, pero sí, Rodri, preguntale a tu cliente si su abogado es un abogado de derecho de familia o penalista que no tiene nada que ver con esto o es un abogado que entienda. Porque el derecho tiene eso, digamos, hay especializaciones o especialidades, no sé cómo se dice en derecho. Sí. Pero que cada uno tiene, digamos, sabe en el tema específico porque cada tema es muy amplio. Entonces yo te recomiendo que le digas esto. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, es un chiste, pero que se lo hago a mis amigos, digo, siempre digo lo mismo, si alguno tiene algún problema penal, ¿me puede elegir Malboro o qué? O sea, si me llaman, ¿qué te llevo? ¿Malboro? O sea, claro, sí, sí, no cuenten conmigo. Es muy compleja cada especialización, es como la medicina. Totalmente. Un criátano es lo mismo que un ginecólogo, bueno. Tal cual, vos no le pedís al ginecólogo que te pere el corazón. O sea, tal cual, exacto. Acá Fernán, Fernán Genper dice, no leo bien cuando hay fondo blanco, porque se me mezclan. No, no, yo, dice, Pame, tenés videos profundizando estos temas subidos en algún lugar. Sí, hay algunos videos en el canal de YouTube de Derecho de la Moda, tenés que poner Derecho de la Moda, y hay algunos videos, hay otros subidos en el IGTV también de Derecho de la Moda, y hay mucha información en lo que tiene que ver el blog también, que es derechodelamoda.blogspot.com.ar, ahí también tenés. Y si no, me mandás un mensaje directo y yo te paso links extras como para que, si te interesa, puedas profundizar mejor. ¿En tu Instagram tenés vos los accesos a todo esto? Sí, hay varios que sí, y si no, te los paso extra. Hay algo que se llama, viste que en Instagram, un tip, entre paréntesis, para que no lo sepas también, en Instagram tenés la posibilidad de poner un solo vínculo, ¿no? Que es en la vivienda donde dice página web o sitio web solamente puedes poner un vínculo. Hay un lugar que se llama Linktree, donde vos tenés la posibilidad, tenés ahí vos todo. Pame, ¿soy yo o es Pame? Ay, no, que no empiece a fallar internet porque está buenísima la charla. Bueno, les cuento mientras, en Linktree, es Linktr.we, es como, Tree de árbol, Linktr.we, pueden poner un montón de vínculos, ustedes se generan un usuario y pueden poner un montón de vínculos que lo ponen en su biografía para tener acceso, no sé, Facebook, YouTube, página, blog, LinkedIn, lo que fuera. Uy, Pame se fue. Bueno, mientras voy a leerla, no, es que quiero que la lea Pame. Esperen que se me fue Pame. La traigo de vuelta. O se le apagó el celu, no la encuentro. Bueno, mientras vuelve, ah no, acá está Pame, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ahí está. Bueno, mientras Pame se conecta, que seguro me está escuchando, Meli Aguirre pregunta, en diseño gráfico, por ahí es muy amplio y no tiene una especialidad. Acá estoy, perdón. Me asusté, para tener, leo la pregunta, en diseño gráfico, por ahí es muy amplio y no tiene una especialidad en un tipo de producto, al menos al principio, para adquirir experiencia, agarra todo. ¿Cómo? Al menos al principio, para adquirir experiencia, agarra todo. No, agarra todo el diseño. No entiendo la pregunta. Pará, en diseño gráfico, por ahí es muy amplio y no tiene una especialidad en un tipo de producto. Ah, está bien, sí, en diseño gráfico hacemos de todo, no solamente packaging, o sea, hacemos de todo. Al menos al principio, para adquirir experiencia, agarras todo. ¿Cómo registrar la marca propia, su marca como diseñador, decís, o si generas un producto? Aclarame esto, por favor, Meli. ¿Qué marca, ¿a qué marca te referís? La marca, o sea, la marca, hoy la registrás a través de la página web de la oficina de marcas. O sea, es todo virtual el trámite, ¿sí? Pero bueno, habría que ver a qué va la pregunta específicamente. Sí, no la entendí mucho. Así aclárame, Meli, por favor. Y Rodri dice, clarísima la respuesta, ¿no es necesario enviar los valores cromáticos de los colores y la tipografía que se usó para armar la marca? No, tienes que mandar el logo tal cual es, ¿no? o tienes que mandar los pantólogos. Sí, o sea, si vos, muchas veces lo que hacen también es proteger los colores, depende de cuál haya sido el asesoramiento que le haya dado el abogado, ¿no? O sea, ver qué es lo que realmente, o sea, ver, qué es lo que quieren hacer, cuál es la estrategia, ¿viste? Si quieren proteger todo, si quieren proteger solamente el diseño. Te diría que la tipografía en principio no es necesaria porque se ve, o sea, vos no pudiste. Aunque no se ve el nombre, se ve la tipografía, claro. Está igual, o sea, que se utilizó. Recomiéndale a Pame, Rodri, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pame, escúchame, y hablemos un poco también de derecho de la moda, que yo te llevé para el diseño gráfico, porque soy diseño gráfico, así que te agarré así, te traje para lo que es gráfico, pero hay mucha gente que seguramente entra porque te conoce por lo que es el derecho de la moda. Contame un poco ¿cómo funciona eso? Porque creo que también hay, digamos, desde flores que son imitaciones de todo y es como muy amplio, ¿no?, el tema. Sí, mirá, allá por el año 2012 arrancamos, arranqué el derecho de la moda, específicamente, sí, ya tiene varios años de un día. Sí, casi como la red de diseñadores, mirá. Sí, a ver, lo que va el derecho de la moda es, como en todas las especialidades del derecho, o sea, los abogados, primero y principal, tenemos que conocer la industria, o sea, la cual estamos asesorando, porque cada industria tiene sus particularidades, esto que estábamos hablando, la informalidad, o sea, la forma de manejarse, bueno, la moda tiene muchas particularidades específicas que las tenemos que conocer. Entonces, a lo que va el derecho de la moda es justamente una especialidad jurídica que apunta a proteger y acompañar al diseñador en toda la cadena productiva, desde el proceso creativo hasta la puesta en venta del producto de que se trate, o sea, todo lo que tiene que ver con la comercialización, mismo hasta la exportación, la posibilidad de lo que tiene que ver con después brindar esos diseños a otros para que lo utilicen, ¿sí? Entonces, todo este proceso creativo y de venta y de todo lo que implica, o sea, una producción de moda es lo que abarca el derecho de la moda. Entonces, ahí nosotros necesitamos nutrirnos de un montón de especialidades jurídicas, porque ahí no es solamente propiedad intelectual, ahí es propiedad intelectual, son contratos, tienen que ver con cuestiones de derecho de comercio exterior, de defensa del consumidor, de compliance hoy en día, entonces... Sí, y de empleados, porque también tienes un taller con gente que trabaja, también tiene que ver. Totalmente, o sea, de derecho laboral, o sea, hay un montón de cuestiones que uno tiene que ver y que, bueno, confluyen para dar una respuesta y un asesoramiento jurídico especializado a esa industria. Entonces, a través de lo que tiene que ver con derecho de la moda, lo que hacemos es eso, o sea, es justamente asesorar a los diseñadores, tanto, o sea, diseñadores independientes, como empresas, como estudiantes, o sea, a todos, ¿sí? Como para que puedan ver cómo manejarse a futuro y también que puedan ver cómo manejar de forma correcta sus emprendimientos o sus empresas. Un poco, te diría, la razón de ser del Instagram de Derecho de la Moda es eso, es ser un canal de información, ¿no? Porque la industria es una industria que, como esto que estábamos conversando antes respecto de un montón de falsas creencias, bueno, moda tiene un montón de... entonces, bueno, es desterrar y generar nuevas costumbres, nuevos hábitos para mejorar, o sea, desde el lugar que me ocupa, tratar de aportar el granito de arena para que las cosas puedan ser mejor. Claro. Mirá, acá Nicole pregunta, ¿hay algún curso de Fashion Law? porque busqué muchísimo y solo está la especialización. Creo que también estudiar algo de Fashion Law o enseñar algo de Fashion Law creo que tiene que ver más que nada con lo que tenés que tener en cuenta, ¿no? Cómo resolver, ¿no? Porque eso ya tenés que tener una carrera de abogado y un montón de... Y mismo dentro de los abogados, yo dentro de mi equipo tengo abogados especialistas en las distintas áreas y cuando tengo un cliente que tiene que ver con Fashion Law generalmente no das una sola persona un asesoramiento porque sería como pensar en un abogado que sepa todo de todo. Entonces, ahí es donde tenemos el primer interrogante y no va por ese lado, ¿no? Sí, hay un montón de cursos, Nicole, que tienen que ver con Fashion Law. Acá nosotros, yo doy bastantes cursos, bueno, con la Universidad de Palermo, muchos cursos y charlas que son online. No hay un curso específicamente que te diga, bueno, vas a salir como la especialización, calculo que vos, la que comentás, es la de la Universidad de Forkham en Nueva York de Susan Scafidi que hoy es, te diría, la única maestría, hay una en Italia también, pero la única maestría más reconocida que hay en la materia a nivel internacional. Y después, sí, tenés muchísimos cursos, hoy tenemos muchos cursos online, en breve va a salir uno de Derecho de la Moda, en inglés y en castellano para todo el mundo, así que, seguinos. Si no me seguís, seguime. sigan la PAME porque más allá de los cursos y todo eso, está bueno siempre tener como recurso un abogado especialista, bueno, un abogado en este caso, especialista en propiedad intelectual. Sí. Es importantísimo tenerlo, y más hoy en día, como decíamos al principio, que todo está tan expuesto y todo es tan fácil de copiar que está bueno tener protegidos los trabajos, sea de diseño de moda, diseño gráfico, diseño industrial, diseño, cualquier tipo de diseño, está bueno proteger lo que hacemos. A veces es un trabajo muy grande, a veces lo paga el cliente y es asesorar a un cliente para que, digamos, para que esté cubierto, es un plus que le damos y cuando son creaciones nuestras o proyectos nuestros, también, porque le invertimos esfuerzo, tiempo, plata, amor, cariño, ilusiones, un montón de cosas y que después venga otro y te lo tira abajo por no haber tenido en cuenta estos pasos, está buenísimo tener siempre a mano un profesional que la tenga clara como PAME que está especializada en esto, así que, nada, buenísimo. Acá Nicole dice, estoy estudiando la carrera de Derecho y quiero especializarme en Derecho, ah, Nicole, buenísimo, claro, ahí está, Nicole quiere especializarse en Derecho de la Moda, ahí entendí, perdón. Yo lo que te aconsejaría, Nicole, es que dentro del Derecho te especialices en algo, o sea, que realmente te guste, dentro de lo que serían, no sé, las especializaciones o ramas del Derecho y que eso lo enfoques al área del Derecho de la Moda, ¿sí? Por ejemplo, yo te cuento mi experiencia personal, yo soy especialista en propiedad intelectual, asesoro empresas en materia de contrato, publicidad y propiedad intelectual, entonces dentro de esas áreas estoy abocada al Fashion Law, relacionado con mi área de expertiz, o sea, si vos me decís, bueno, mirá, yo necesito que en materia penal me asesores respecto a un tema de moda, bueno, yo ahí voy a recurrir al penalista especializado en Fashion Law, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿sí? O sea, como que no es que cualquier estudio o cualquier abogado puede resolver estos temas en particular, tiene que haber una especialización y una experiencia también, ¿no? en todo esto. Sí, tal cual, y además te voy a decir una cosa, Seba, es una industria realmente, los abogados siempre tenemos que conocer las industrias de los clientes que asesoramos, pero la moda realmente es una industria compleja, porque hay un montón de reglas que nosotros los abogados venimos chipeados de decir, bueno, hacemos esto así, o sea, que la moda las paté, las revole al aire y si vos entrás con tu chip de abogado a la empresa y decís, no, porque acá tienen que hacer esto, que esto y que lo otro, te terminaste de ir y dicen, no lo llamemos, por favor, porque nos quiere cambiar todo, que no vuelva al abogado, a modo de chiste, pero realmente es así, o sea, uno... Y está bueno que esto de que seas especializada en el tema, y no hay muchos abogados o abogadas o estudios que estén especializados en todo lo que es diseño y más específicamente en diseño de moda, que es como cada vez más, se va achicando más el dicho. Pame, me quedan dos minutos, mira, pasó volando, volando mal, todo lo que hablamos, obviamente estaría bueno hacer otro y seguir hablando esto, y nada, estaría bueno que armemos algún curso para darle a la gente también, genial, el derecho en el diseño, ya que hay tan pocos, así que después lo hablamos y lo vamos a empezar. ¿Querés decir algo como para cerrar? Pame, queda un minuto y medio. Bueno, nada, muchísimas gracias, gracias a vos, Eva, por esta invitación, la verdad que la pasé bárbaro, gracias a todos por el interés, por las preguntas, cualquiera que tenga alguna duda o algo en lo cual yo lo puedo ayudar, no tiene más que mandarme un mensaje directo a través de Instagram y la verdad, o sea, con gusto, yo siempre estoy ahí para ayudar totalmente desinteresadamente en la mayoría de los casos, porque esto es un ida y vuelta, siempre. es la primera vez que charlamos así, digamos que hablamos, que nos vemos las caras hablando, pero hablamos mucho por Instagram, y cada vez que le hablo ella está siempre al pie del cañón, así que nada, síganla y tengan la mano, consúltenle, tenganla en cuenta para recomendarle a sus clientes cuando tengan que registrar algún diseño o alguna marca, lo que fuera, y bueno, nada, les quiero agradecer también a todos y a todas los que están acá en el vivo, porque vas hasta el final por participar, por las preguntas, Rodri, gracias a vos también, porque siempre participa, Rodri, de buena onda, así que bueno, nada, Pame, súper, súper abrazo, muchas gracias, gracias, Seba, a vos, y organicemos la parte 2, dale, perfecto, dale, buenísimo, gracias, un beso para todos, a vos, muchas gracias, de verdad, gracias a todos ustedes, también los espero mañana, 11 y media, mañana que es viernes, vamos a estar resasunando con Coco, que es un diseñador gráfico y profe de la UBA, así que va a estar muy bueno el resasuno, beso Brandi, gracias, besos a todos, chau, beso, gracias.